Vamos con un vídeo rápido con lo último de Messi y Haaland, empezamos por la pulga. El entrenador argentino se refirió a la gran amenaza que representa el delantero del Inter, Lautaro Martínez. Es un gran finalizador pero también es asociativo. Argentina tiene jugadores muy buenos individualmente hablando y están con confianza. También remarcó la gran jugada que hizo Lautaro en el empate del Inter 3-3 ante el Barcelona por la Champions League. Inter se defendía dentro de su área con 10 jugadores. Lautaro inventó la jugada del 3-2 al minuto 89 con un pase notable para la llegada del alemán Robert Gosselin. El técnico de la selección de México, Gerardo Martínez, mencionó los tres jugadores más grandes que vio. Maradona y Messi, podría decir pelea o creed, pero yo tenía 8 años cuando lo vi y como soy argentino y viví el Mundial 78, destacó a Kempes, explicó Martínez. Andoni Subizarreta, exdirector deportivo del Barcelona, develó una conversación entre el Tata Martino y Leo Messi cuando coincidieron en la temporada 2013-2014 en el Club Blaugrana. Ya sé que si usted llama al presidente, me echa, pero no hace falta que me lo demuestre todos los días. Es lo que Subizarreta aseguró, le dijo Tata Martino a Messi. En una charla con Vicente del Bosque, publicó el diario El País. El entrenador argentino también se refirió a los entrenadores que lo influenciaron en su carrera. Los técnicos que me influenciaron en mi carrera son el Indio Solari, José Yudica y Marcelo Bielsa. No entré con eso del bilardismo y el menotismo, remarcó el argentino. Por tanto, este es el mensaje de Gerardo Martino, exentrenador también de Leo Messi en el FC Barcelona, que se ve capaz de parar al argentino en ese partido México-Argentina del Mundial. Vamos ahora a hablar de las palabras del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, sobre el estado físico de su estrella en el City, de el noruego Erling Haaland. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que Erling Haaland, que arrastra una lesión en el ligamento del tobillo, aún no está perfecto y dejó en el aire que vaya a poder jugar ante el parón por el Mundial de Qatar 2022. El delantero noruego se ha perdido dos de los últimos tres encuentros del Manchester City y pese a que marcó el gol de la victoria este fin de semana contra el Fulham, aún no se ha recuperado del todo del problema que sufre en el ligamento del tobillo. Aún no está perfecto, veremos cómo está mañana y el sábado. Está mejorando y lo importante es que el hueso no está roto, solo que el ligamento está un poco dañado. No es la situación perfecta ahora mismo, pero en una semana o diez días, todo puede pasar, dijo Guardiola en rueda de prensa. Por tanto, estas son las palabras de un Erling Haaland que preocupa en el City y por tanto vamos a ver qué es lo que pasa en este último partido, que le queda al equipo de Manchester contra el Chelsea y después Erling Haaland, como los jugadores que no vayan al Mundial, tendrán vacaciones y podrá compaginar tanto estas vacaciones como su recuperación. ¡Gracias!